Chacha, 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 ch ¡Suscríbete! Esto es parte de crecer y comprender que no siempre se estará bien En tu mente tienes el poder de hacer y deshacer Todo lo que no te gusta de ti Y elimina la guerra y sí Me pasé mucho tiempo suplicando Una señal al cielo y esperando No sabía que me estaba buscando Llega de amor solita llorando Ya no quiero tu color, ya no quiero de su amor Si otro lo puede tener, mejor olvídate, mamá Ya no quiero tu color, ya no quiero de su amor Si otro lo puede tener, mejor olvídate, mamá Bebé no me diga que me quiere, que me ama Si se queda apartada con otra en la mañana Y si me te sizaña, a mí no me engaña Hace tiempo mejora de tu mala maña Bebé no me diga que me quiere, que me ama Si se queda apartada con otra en la mañana Y si me te sizaña, a mí no me engaña Hace tiempo mejora de tu mala maña Y si te sizaña, a mí no me engaña Y si te sizaña, a mí no me engaña Y si te sizaña, a mí no me engaña Y si te sizaña, a mí no me engaña Y si te sizaña, a mí no me engaña